Hola amiguitos, sean bienvenidos a nuestro pan cotidiano y estamos listos con nuestro tema para hoy que se titula practicando la responsabilidad. Qué palabra larga, ¿verdad? Responsabilidad. Ahora, les invito a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Listos? Leamos juntos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que Él les dé alimento a tiempo? Muchos niños piensan que sus padres son cansadores. Siempre están recordándoles todo. Hoy, luego de la escuela, tienes clase de violín. ¿Recordaste estudiar tus partituras? Recuerda darle de comer a tu mascota. La semana que viene tienes prueba de matemáticas. ¿Estás estudiando? Recuerda cargar los libros de geografía en tu mochila. Hoy te toca esa materia y la lista puede continuar. Dos cosas. La primera, tus padres te recuerdan todo porque su deseo es protegerte y que te vaya bien en la vida. Piensa que cuando seas adulto y tal vez tengas a tus padres cerca, no habrá nadie que te recuerde tus compromisos y así tendrás que pagar las consecuencias. Y tal vez no tengas a tus padres cerca, nadie te va a recordar, amiguito. Y así vas a tener que pagar las consecuencias de tus olvidos. Y la segunda, que si quieres que ellos dejen de recordarte las cosas todo el tiempo, ¿qué tal empezar a practicar la responsabilidad? Sí, amiguito. Responsabilidad significa hacer tus tareas y trabajos sin que nadie tenga que recordártelos vez tras vez. Todo es cuestión de costumbre. Si tus padres ven que eres irresponsable, seguirán recordándote las cosas. Ahora, si por dos semanas seguidas les demuestras que puedes hacer tus cosas sin necesidad de un recordatorio, ellos dejarán de recordarte todo y tú te sentirás satisfecho con tus logros. Suena tentador, ¿verdad? Si aceptas el desafío de ser responsable con tus cosas, te doy una idea. ¿Tal vez tienes una pizarra en tu pieza? Si no es así, haz un cuadro en una cartulina o afiche que contenga todos los días de la semana y las tareas de rutina que debes hacer cada día. Debes incluir todo. Tareas de la casa, las de la escuela, los deportes, la música, etc. Todo con tus horarios y las materias que debes llevar. Todas las noches, antes de dormir, da una mirada a las cosas que te esperan al día siguiente y planifica a qué hora te convendrá despertarte para poder hacerlo todo. Tal vez al comienzo puedes pedirle ayuda a tus padres, que son quien mejor te conocen, para que te orienten a saber cómo recordar solito tus deberes. A ti y a ellos seguramente se les ocurrirán buenas ideas. Porque no te quedas solo en planes, amiguito y amiguita. Practica ser responsable. Qué lindo entonces esta palabra tan largota, responsabilidad, significa mucho en nuestra vida. Así que pidamos a Dios en este momento a través de la oración que nos ayude a ser responsables. Junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Señor, Dios y Padre, muchas gracias por este día. Gracias porque nos enseñas cada día que debemos ser responsables y aceptamos este desafío. Y pedimos que nos ayudes a cumplirlo con tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Recuerden que los espero mañana para nuestro pan cotidiano. Hasta pronto, amiguitos. Amén.